El rock, confundido con la rebeldía juvenil, la anarquía de las masas de todos aquellos que están en contra de los que gobiernan al pueblo, pero dejamos afuera que es cultura, que también educa y que es la voz del reprimido, el rock, en constante evolución, es la voz del que no la tiene, es el sentido del pueblo. El único que es el lenguaje universal, que no necesita traducción, que es la música. Cuando me miraron, la discriminación entra a uno. Fue un momento en que yo sentí hostilidad. ¿De qué es la voz del pueblo? ¿De qué hace que la gente reaccione? ¿De qué inspira? ¿La música inspira? Pero andan dejando su huella. Y entonces por eso digo que la cosa, la diferencia que hay entre nosotros humanos es el color de nuestro pie y la lengua que hablamos. Por ser latina y por trabajar en un medio en español. A mí me inspira y yo soy un seguidor de la música, de la música de muchos estilos y me gusta mucho la música en español. Pero ellos ya tocaron el estrellato donde lo pudieron haber tocado. El rock en español tiene demasiada fuerza y efectivamente, como lo estábamos comentando, es parte de la cultura y estamos considerados como los rebeldes, los hijos diferentes. Claro que no, hay un cierto tipo de mensaje de lo que queremos, que hay justicia, que hay sed de algo, de una voz. Así que hay amor, hay pasión, vámonos con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!